Para llegar al Soplao se ahorra uno haciendo esta carretera aproximadamente entre 25 y 30 minutos. O sea que hacemos dos entradas al Soplao, una desde el Ayuntamiento de Valdáliga y otra desde Arrao. Con lo cual quedan los ciudadanos muy bien comunicados con las cuevas que cada día tienen más atractivo. Y es una obra que esperamos que esté terminada en el mes de agosto. Ha tenido muchas complicaciones con una serie de emergencias que se han planteado. Una obra de dos millones de euros. Es un acceso, digamos, el más razonable, el más rápido a las cuevas del Soplao. Una obra que mejora, utilizando ese camino municipal, se amplía, como veis, la calzada, que permite que se crucen dos vehículos, incluso los autobuses que puedan acceder a la cueva del Soplao. En definitiva, una mejora es acceso a ese interés turístico que tenemos ahí arriba, que son esas cuevas del Soplao.